¡Continuamos! ¡Continuamos! Continuamos, ahora sí se llegó la hora del rico arroz en leche. Arroz en leche. Me voy a entrar por aquí para que me miran primero. Si usted vende arroz en leche, ¿cómo vendiera? Arroz en leche. ¿Cómo lo promoviera? ¿Cómo dijera? No, en los buses viera cómo se vende en los buses. La gente que mañana tempranito, que lleva frío. Que mañana ya tempranito. Sí, tempranito. Venga viniendo. Ah, pues yo dijera... Arroz. Miren, cómo quedó, miren. Vaya niñas, niños. Vaya niñas. Vaya Ericka. Ahí déselo. Ahí déselo. Vaya. Uy, chica. Se resistió. Ay, miren. Vaya. Vaya, ahí va la fila. En cadena van así. Uno se sigue al otro. ¿Puedes decir algo? No te crees. Es que es bonito que lo mueven a uno, viera. No, porque Leonel iba siguiendo. Vaya, agárralo. Vaya, agárralo. Ibaña, agárralo y lo dé de vuelta. No, ya no. No. No, hombre. Eso está delicioso. Le dice Leonel, miren. Hecho acá en el chapuzón. Esto me dice calientito. Este es para quitar el frío. No, le digo, este es para comerlo. Ajá. Sí, sí. No, es para quitar el frío, no. Es como que allá vaya a echarlo al agua. No, hombre. Ay, lo que pasa es que ya se termina bastante. Pusa, no se vaya a quemar. No se vaya a quemar. Está calientísimo. Vaya. Este, silla, mi chá. Ay, ay. De la que usted quiera. Al final está bien. La del ruso ya se va escondiendo, mire. Ahora repitecho. Vaya repitecho, repitecho. Vaya, ven. Ahorita está fregado porque está bien caliente. Para que el que llegue a repitecho. Se está bastante difícil. Para el que quiera irse puede venir. Ahí se va a pasar. No, pongo así la enviarla. Sí, por favor. Para llevar va a haber también. No, solo para comer acá. Solo para comer acá. Ah, pues sí. No hay para llevar, niña. Para llevar no hay. Ve. Allá lo están metiendo en la piscina. ¿Qué? Quedó algo caliente, pues? Está pesando. Algo caliente. Sientense, hombre. Allá hay silla. Allá hay silla. Ah, bueno. Entonces, crezca. Ya, hoy sí se le llenó. No hay silla. No hay para qué le pasaron los calientes. Yo pensaba que para llenarlo más ahí. No hay silla. 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 Vaya, vaya para allá. Lo que le iba a decir, sabe qué? Que ella, ellos no metieron el arroz al agua allí, sino que los pies para que le pase lo frío al arroz. niña americana venga para acá qué le cayó angelito no pero volteando a ver para acá apúrense muchachos y ahí hay más hay más mire, se le va a llenar solo esto no creo yo se quemó no, no, yo sé por qué le hace así porque está rico no, lo que le decía yo que usted le hace así porque está bien rico no, yo le hago así él es maña ya ah, es maña ah, bueno señor Chico lo felicito por los asientos que tiene aquí sí, muchas gracias ay, mire, ve la llenita dejó la niña que vino mire, ve la niña que vino, que vino aquí en el turismo pasado la dejó ay, hombre hace años que nos ha acercado al aire, no sería de la jesica o de la esmeralda allí quedaba cuando estaba más que tenia ah, puede mire, yo primera vez que vine yo también primera vez que vine a este lugar, muy bonito porque está la corriente la traigo de arriba allá está, mire ve allá está el cable ve donde pueden pasear también ve ahí está ve el cable que está allá enfermo donde puede pasar este así de un lado al otro con la malla, con la malla ah usted o los dinero no le vuelvan a ganar a ganar jajaja aquí está entiendo yo que aquí no hay como que fuera este el escondido ajá aquí no veo ni una casa yo no, no hay nada como le digo usted? en la montaña jajaja allá en la montaña no, es que el día hay con los lagartos también si, es que el aquí ve con los cocos jajaja con los cocodrilos los lagartos le hacen la cena jajaja ahora que lo vas a hacer ahora que lo vas a hacer también con la malla jajaja ahí está estudiando ahora que está estudiando jajaja como estudiando ya no sabe voy a pastillarlo aquí a distancia a distancia ah si desde aquí le queda lejos hasta dónde va jajaja es cierto no se dice a distancia no se dice a distancia allá de donde jajaja no, no se dice a distancia no, también si se dice no se dice no, también si se dice mira ve no, también también como dice a distancia sí, porque de aquí está lejos hasta dónde va también jajaja 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 otra vez jajaja 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 no, la verdad es que ese ruido de la cascada se ve bien bonito fíjese jajaja jajaja no hombre la verdad es que está muy bonito aquí jajaja 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 muy tranquilo esperamos de que les guste este atardecer que hemos venido nosotros aquí hacer estos videos para ustedes sanamente a disfrutar de a compartir un rico arroz jajaja 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 y la esmeralda que se lo acaban de dar tiene como dos horas de que se lo dieron y no le ha tomado nada la leche del arroz el arroz la va a llevar para el inlacer trismo jajaja 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 es que sin broma el arroz el arroz se bebe a la leche rapidito jajaja jajaja también yo me la bebo rato jajaja 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 vos que crees que no lo vas a comer? ay dios jajaja jajajaja jajaja jajajaja me voy agachar para verlos mas de cerca jajaja yo me estoy divertido con ustedes miren como comen también en lasfillaciones miren como con las babas miren llegó el angelito peuter hasta dentro mira como saborella la cuchara hasta otra hasta para allá Véanla, veanla ya van a ver que a ella no le da pena, veanla como come ella, veanla como come, veanla, veanla, vayan, ya ven que no, vaya, que no le da pena, la boca abres o la filiaga, no, vaya, por eso no la abre ella, tiene miedo a quemarse, ya, yo ya vi el secreto de la yeye, porque es que le va abundando, saben como hace la yeye así, la yeye le hace para afuera y para adentro de un solo, así, por eso es que le está abundando, así es, cuidado, usted no se quiere, porque se está golpeando, se va a creer como se pega a mí, no, yo tres años más tarde, que va a creer, es que es el chico, es que cuando vive en la planta, no, es chiquito usted, es que como yo, yo te vi acostumbrado, es que las orejas más chiquitas, que sea sopa, en vaso, así, este atolito, arroz de leche, ya me lo haría, ahhh, mi mamá, mi abuela también, a mí no me gusta tu mamá, el lado de las cosas, sí, hello, hello, la señal se le va, ajá, seguro que tu mamá, seguro que tu mamá, sí, un 100% seguro, mi mamá, mi mamá dice, como el chapulín, a mí le dice, bueno, vaya, 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 sí, pero le pone otras letras allí, ajá, le acomoda otras letras allí, usa el comodín, el comodín de llamada, bueno, entonces, aquí vamos a dejarla, con este rico, con este rico, ¿qué? ¿me olvida? rico, calientito, arroz en leche, arroz en leche, y nosotros somos, el salgador de los chapulines,